Se dictó la ley 21.227 que permite el acceso a las prestaciones del seguro de cesantía en periodos de excepción, tal como lo que está ocurriendo actualmente con el coronavirus. Esta ley va a permitir que miles de trabajadores puedan asegurar, recibir al menos un monto equivalente a sus remuneraciones durante el periodo de emergencia, en aquellos casos en que el empleador suspenda la relación laboral porque no sea posible la prestación del servicio y por lo tanto van a cubrir esos ingresos con la capitalización individual que tienen o bien con la capitalización solidaria. ¿Qué es lo relevante de esta ley? Esta ley crea una nueva figura penal. Esta figura penal es la obtención fraudulenta de las prestaciones que señala la ley. ¿Qué es lo que va a sancionar? Al trabajador o al empleador que eventualmente, mediante engaños, mediante alguna simulación, obtengan de manera fraudulenta estas prestaciones. Podrían, por ejemplo, coludirse para durante todo este tiempo recibir remuneraciones con cargo al seguro de cesantía. Por... Un millón de dólares. Las penas pueden llegar hasta los tres años y un día. Van a partir en los 541 días. En el caso de las personas jurídicas, arriesgan también una responsabilidad penal corporativa. Y en esos casos, la prohibición de contratar con el Estado por al menos dos años, sin perjuicio de tener que devolver el doble del beneficio obtenido. En estos casos, la investigación se iniciará por parte del Ministerio Público. Por lo tanto, la administradora del fondo de cesantía va a ser muy relevante en cuanto a la fiscalización que realice respecto a este beneficio. Pero lo más importante es que son las compañías las que tienen que realizar actividades de prevención para evitar que este beneficio pueda ser mal utilizado. Por lo tanto, el llamado es a prevenir y a generar mecanismos de control que aseguren que este beneficio sea bien utilizado. Desde el año 2009, en Chile, para poder entrar a la UTE, se persigue la responsabilidad penal corporativa. Cuando las personas jurídicas se benefician de la comisión de delitos, pueden responder penalmente. Este es un nuevo caso de responsabilidad penal corporativa que ha creado nuestro legislador.